Que esos lenguajes se transcriban, o sea, que esas palabras, que estos conceptos se transcriban en el formato que sea el lenguaje, pero que se transcriban correctamente, ¿vale? Porque eso es lo que de alguna manera va a marcar el cambio, y va a marcar el cambio en que también el VIH está avanzando a nivel social, que es lo que realmente queremos. Lo primero y más importante, con lo que respecta a la prensa, es siempre el gran error que tienen entre confundir o intercambiar la palabra VIH o el término VIH por el término SIDA. Ponemos un ejemplo, en los últimos años la tasa de infección por VIH ha sido muy alta, aunque ahora se mantenga estable, pero las tasas de personas con SIDA se han reducido de una manera muy brusca, considerable, a partir del año 1996, ¿vale? Aunque ahora se mantienen también estables en las tasas. ¿Qué diferencia hay? Pues cuando hablamos de VIH, hablamos de las personas, o hablamos del virus que produce, si le dejamos actuar sin ningún tipo de acción por nuestra parte, va a producir el síndrome mínimo de incidencia adquirida, que es lo que es el SIDA. Es la diferenciación entre el VIH y el SIDA, no es lo mismo. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, es el virus. Por otro lado está el SIDA. El SIDA es el estado cuando una persona que tiene VIH ya lleva un tiempo prolongado con esta infección, con este virus, y por lo tanto es un estado de salud. Este estado muchas veces se produce incluso cuando la persona ya lleva muchos años con el VIH, aunque sí que es verdad que también se puede producir en una etapa temprana, pues dependiendo del estado de salud de la persona, o dependiendo de la carga viral del virus. Pero es muy importante que diferenciemos entre VIH, que como decía, es el virus, y SIDA, que el SIDA es el estado. Es decir, cuando hablamos de las personas que están adquiriendo el VIH, nos habla del virus VIH. Y cuando hablamos de las personas que, por lo que sea, no han podido contraer el virus y han llegado un momento en el que su sistema inmune se ha debilitado y ha posibilitado la entrada de una serie de infecciones o han aparecido una serie de enfermedades que provocan el SIDA, que es lo que hablaríamos de SIDA. Entonces no se puede hablar de nuevos casos de SIDA cuando queremos hablar de nuevos casos de SIDA cuando queremos hablar de nuevos casos de VIH. Por ejemplo, muchas de las personas tienen VIH, pero la gran mayoría de esas personas, gracias a la medicación, jamás del SIDA. ¡Suscríbete!